correcto buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando a los vídeos gente vamos a estrenar a nuestro de lost en gris ya tenemos encima de desbloqueado hay una marca así que gente todo lo harto empezamos bien con daño vale lo echamos de menos ya vale ya nada venga vamos a ver qué tal se nos da hay que donar mil chavales hay que donar para que se pete en la máquina porque hay otro otro logro al petarse vale del 999 y el mil bueno y en el mil se peta no pero hay que donar mil porque hay un último logro ahí vale que habláis muchos tío extrañaba volar sí sí amigos sí lo bueno que en el primer piso nos ha salido ya un ítem de daño que es que sí que sí importante vale pero mira a ese guatila y ya irá el cetone que dice el tío como estamos voy a abrir el cofre tío qué pena y vamos a abrir la sala del tesoro y vamos a abrir la sala del tesoro uff guatso eh uy qué runcita va a ser esta eh chavales uy qué runcita va a ser esta tío no sé si me apacto el diablo eh por el por el briston tío ¿Sabes? Porque además tenemos aquí el dadito, tío Porque yo prefiero el Briston mil veces Con el Quackshot, ¿sabes? Pues mira, la verdad es que ahora prefiero esto Porque sé que en algún momento, cuando vayamos bien Tendremos... Tendremos esto, buenas monedas y todo eso Carbón Y velocidad, venga, me lo llevo también Llevamos esto aquí Buena Esto es muy buena No voy a pillar las píldoras, ¿vale? Vámonos No me voy a pillar el Pushing Bag, ¿vale? Porque puede cambiar mucho los patrones a los enemigos, tío Y nos puede fastidiar aquí un poco, ¿eh? ¿Sabes? Así que me voy a ahorrar aquí un poquito, tío El dado también Se me olvidan las cosas después de comer, tío Porque tengo en mi cabeza lo de... Ahorrar las 80 monedas, ¿sabes? Fíjate Tengo hasta eso en la cabeza, tío Dios, ¿cómo me he metido en medio ahí, chavales? ¿Qué es el porcentaje que sale a la izquierda cuando vas cargando las máquinas de grid? Es decir, ese porcentaje es cuando tú donas demasiado con un personaje Va aumentando ese porcentaje Y cuanto más porcentaje tengas Más probabilidad tiene de que se te... Se te trabe la máquina, ¿vale? Estaba viendo un vídeo viejo en donde usaba el D20 para generar pickups infinitos, pero no recuerdo bien cómo era Pues... Si hay aquí una batería Todas las monedas que tú generas aquí lo dejas Y una vez que tú termines de limpiar la sala ¿Vale? Pues ya está Hace desde el D20 Pilla las monedas de D5 si sale Y ya está Y ve abriendo cofre y todo eso Es que es muy fácil Es una break y run clásica de Binding of Faison, amigo Es una break y run muy clásica Buah, el backstab, el chaval Me lo llevo del tirón, tío Pero versión... Bueno, hombre Nunca se sabe que de los nunca ha sido fácil De los nunca ha sido fácil Tenemos dañito a ese, ¿vale? ¿Otra jaringa, tío? Voy a hacer un cambio aquí ¡Ja, ja, ja! Hay que tener cambio, guati A ver No Voy a hacer un cambio aquí Y me llevo esto, ¿vale? ¡Dios! ¿Cómo se nota el backstab, eh? Es, claro En el pacto me han salido buenos ítems Por eso lo estoy pillando, ¿sabes? Mira el backstab como limpia, ¿eh? Y aparte ya el daño de la Magic, tío ¿Sabes? Dios, sí Tiene un sonido satisfactorio, ¿eh? ¡Vale! Vale No hay más nada, ¿no? Vámonos A ver, carajo Cada tres años, ¿no? Vale Más llave, al menos Voy a entrar aquí Cuidado Vale, vamos a romper este Nada, vamos a romper a este Vámonos Hijo de puta No hay que tener aquí capacidad de reacción, ¿eh, chavales? ¿Es o no, tío? No tiene que tener aquí... Quiero pillar las tiers Que son buenas, tío Más quebrarte Ay, компьют Más quebrarte Vamos, mi nombre ¿Vale? Sin es quebrarte La puerta Aprende ¡Sí, hombre! ¡Eh, gato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hombre, que no! ¡Eh, eh! ¡Vale! ¡Vamos a romper esto! ¡Perfecto! ¡Y eso es bueno! No sé si me va a llegar para las ochenta y pico ya, ¿eh? Pero quería comprar la goma para... ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vale! ¡El primer... Iba a decir el primer hit, ¿sabes? Esto es lo malo, tío, de que no sale en pantalla. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y encima dije... ¡Hostia! El primer hit, ¿eh? Pues toma. Ahí tienes el segundo, tú. Pues justo ha venido el gato en el mejor momento, ¿eh? Justo ha venido el gato en el mejor momento, tío. Si no, no... Si no, no vea, ¿eh? ¡Vale! ¡Joder! Otro item de Guppy, ¿vale? Tengo que intentar borrar a Hash A Hash, a Grid, ¿vale? Vale La segunda fase no sale Pero no es fácil, tío Hay que dejarlo a un dedo, ¿sabes? Hay que dejarlo a un dedo, tío De vida, ¿sabes? En plan, a una uña chica del pie, ¿sabes? Venga, hombre Me va a salir tú en la cara, perro, cabrón Me va a salir tú en la cara, tío Sin vergüenza Tío ¡Suscríbete! Vale, salgo y entro Vamos a romper a estos dos Vale No me importa, tío ¿Sabes? Vale Ay Eh, a ver ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Ay, coño! ¡Vámonos! Vamos a ver, chavales. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si lo conseguimos. Que lo mejor es tener a The Lost borrando a Grit con la goma. ¿Sabes? Borrando a Grit con la goma. Vale, le hacemos daño en verdad. Gracias al backstabper, tío. ¡Ay, ay, espérate! Esto... Esto sí que no. ¡Ay! No había visto esa lágrima, perro. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo! ¡Todo! ¡No! ¡Se ha bogeado, mira! ¡Se ha bogeado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! Dale like, compartid el canal, suscribirse, y que estéis... ...y... ...y...